No, no, se juega con un duplegy. Vamos, anda, vamos. ¡Gracias! ¡Salga! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Animal de Tepiné! Ponen la cambera ahí, sentá Ahí está ¡Volta! 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 ¡Volta Pues klampa! ¡No no! ¡Volta! ¡Dale! ¡¡Volta! ¡Dale! ¡Dale! ¡ dop! ¡No pueda! ¡Fuera! ¡Ahora puede! ¡ ni mano se te queda de amarillo! ¡No atuve! ¡essa es tu另ta buena parte! ¡-fut! ¡ oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! El gordito aquel se queda allá atrás. ¡Vamos! 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 ¡Sol! ¡Sol! ¡No! ¡Sol se quedó, boludo! ¡Solo, solo, solo! ¡Ahi, esta! ¡Solo, solo! Está solo, marda. ¡Vámonos! Joder. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos buscar, vamosuitas desde aquí. Joder. ¡Dale! ¡Mira cuáles son jugadas! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y empieza a llegar la hinchada Y puedo escuchar tu voz Botineros en la cancha Te grita el gol ¡Gracias por ver el video!